Hola Manuel. ¿Cómo están todos? Hola, buenas tardes. Hola Manuel. Buenas tardes, Manuel. Llegando a tiempo. Bien, bien, yo entré igual. Bueno, nos presentamos, pero nos conocemos, yo soy Alejandro Boracchia, soy el decano de la facultad, bueno, hemos hablado un poco por whatsapp y para preparar todo. Por ahí andan los profesores, está Ro, está Pato, está Manuel. Manu, Manu. Bueno, digo, esta es una cátedra de una materia optativa que dispara como unos temas súper interesantes sobre, bueno, sobre la materia, la luz, filosofía, música. Bueno, Patricio, no salía tan mejor, pero, digamos, es una materia que intenta como enfocar el mundo de la arquitectura desde una diversidad de miradas, ¿no? Que une a otras artes con la arquitectura. Bueno, una cosa súper interesante que está pasando desde el año pasado, que tomaron esta materia en la facultad en la facultad. Y nos pareció, bueno, para saludar un rato con vos y que nos cuente alguno de tus trabajos, el contexto de esta materia. Bueno, entonces, ¿comienzo? Sí, somos todos oídos. Perfecto. Pues bueno, la intención que tenía el día de hoy era, más allá de hablar de mi trabajo, porque creo que mi trabajo es fácil de encontrar en internet, quería más bien presentar dos proyectos inéditos que no se han publicado porque están en proceso de proyecto ejecutivo. Y con la intención, primero, de hablar de dos proyectos en los cuales saldrán muchos temas que tienen que ver con la materia. Pero también, por otro lado, para compartir algo que a mí me parece muy importante, que es el cómo hablamos, dialogamos y transmitimos nuestros proyectos con los clientes. Esto entendiendo que, por lo menos en mi experiencia, la escuela fue un sitio en donde se fomentaba y se creaba, por la misma naturaleza de la escuela, la comunicación entre arquitectos. Y al salir de la escuela y empezar con proyectos propios, me topé con lo que muchos nos topamos, que es la realidad, y el encontrarme en situaciones donde hay todo menos arquitectos. Entonces, poder presentar estos proyectos de la forma en la que nosotros hablamos con nuestros clientes, quisiera que fuera algo enriquecedor para entender esa parte que me parece muy importante, ¿no? Ya sean comisiones o ya sean concursos, el cómo uno logra transmitir, cómo uno se expresa o cómo uno logra persuadir al cliente, es una parte, creo que importantísima de ser efectivo, ¿no? No nada más eficiente, sino efectivo. Entonces, ¿vamos bien con el audio? Sí, sí, perfecto, se te escucha muy bien y se ve bien la pantalla. Perfecto. Bueno, entonces, quise tomar dos proyectos, uno muy pequeño, que es una cabaña en Southampton, Inglaterra, 40 minutos de Londres, viendo al mar, y después vamos a ver un edificio en la Ciudad de México. Quiero hablar de dos escalas totalmente opuestas, quiero hablar de dos clientes totalmente distintos, y este primer cliente es una familia que vive en Londres, una pareja con tres hijos, y que me invitan a diseñar, a imaginar su casa en el campo, aunque están en la playa, pero vaya, es la casa, digamos, como de fin de semana, pero que también se va a convertir en un momento, o en poco tiempo, en una casa de retiro para esta pareja que están llegando a los 60 años. Entonces, la invitación es sencilla, es una casa de campo, pero al visitar el sitio y poder platicar con ellos, como en otros proyectos, la intención es buscar más allá del encomiendo, buscar la parte personal de visitar un sitio, de entender una cultura, y a través de esta presentación, al cliente le explico, le cuento, pues todo lo que muchas veces es intangible, y que en un render quizás es difícil de leer, si uno, repito, no es arquitecto. Entonces, para quienes no conocen Southampton, es el tour de la isla de la Gran Bretaña, es una playa con mucha historia de todo tipo, historias desde ser parte del New Forest, que fue una donación que hizo, no recuerdo, que rey hacia el pueblo de Inglaterra, y era el bosque en donde cazaban los reyes, se dona este terreno, se vuelve público, y se empiezan a hacer construcciones, pero hay una historia muy amplia en este bosque, pero también es una playa con una historia más triste, es este límite donde en muchas guerras celebraron momentos complicados, es la playa de donde salieron las invasiones hacia Normandía, donde se recibieron otras tantas, entonces, hay como mucho bagaje interesante o potente en cuanto a la historia, y decidí que de alguna forma el proyecto tenía que ver con memoria y con tiempo. Esta primera lámina es un croquis de mi primera visita, y la memoria y el tiempo tienen que ver con la memoria del sitio, con la memoria del contexto, pero también con la de la familia, ¿no? Otro tema que me sorprendió mucho cuando visité el sitio fue entender cómo esta playa se convierte en un pantano durante parte del día, porque el mar se aleja, baja la marea, y toda esta zona... ¿Se ve mi cursor? Sí, ahí se llega a ver. Toda esta es la zona que con el oleaje al irse, se convierte en un pantano. Este es el límite de la tierra, por así decirlo, y este ya es el bosque. Entonces, esa memoria diaria de cómo el agua viene y va y transforma el paisaje, me parecía también como muy potente, ¿no? El poder medir al humano en el tiempo, en un sitio, siempre me ha parecido fascinante. Y por eso comenzaba hablando con esta parte, con el cliente, esta memoria, esta playa que tiene historia, que cambia y que en algún momento devolverá también la historia de esta familia y de sus experiencias, ¿no? Todos estos son retenciones de madera para evitar las erosiones, es una playa que se erosiona mucho. Y todas estas son fotografías que recabamos en sitio, pero que también recabamos en internet, y que, repito, hablan de estos lontanos momentáneos, y este mar momentáneo que, insisto, me hace pensar mucho a mí en el tiempo, lo que significa el tiempo en la arquitectura. Este era un croquis que explicaba, o que explica, el vacío de una playa que solamente mira el tiempo, ¿no? Y imaginaba con el cliente en esta presentación lo que muchos cineastas representan en el cine cuando quieren hablar del tiempo, ¿no? Hablábamos de Tarkovsky y esos momentos y esas escenas de tiempo casi congelado que tienen una carga melancólica increíble y que tiene que ver con lo que va a pasar con las vistas de esta casa, con los recorridos en esta playa, y que, de nuevamente, insisto, tiene que ver con tiempo y con memoria, ¿no? El tiempo y la memoria de esas retenciones, de esa erosión sobre la tierra, que a veces pasan imperceptibles, pero deteniéndose a entender un sitio se vuelven referencias e inspiraciones como muy interesantes, ¿no? Entonces, todo este tema de la contención, de la retención ante la erosión del mar me hacía pensar muchísimo en cómo podía ser la tectónica del proyecto, la imagen final de la casa entendida como resultado de este contexto. Más croquis de esos análisis. Una sección que habla de lo que ya insistí, ¿no? De esta marea que sube y baja y que provoca un cambio en el paisaje, que también era algo que me llamaba mucho la atención, ¿no? Yo nunca había estado en una plaga que cambiara su paisaje diario. Normalmente, la marea sube y baja, pero no tan drásticamente como en este sitio. Estructuras que fuimos viendo al visitar la costa, nuevamente cosas que me hacían pensar en el tiempo, estas pequeñas cabañas o estructuras, a veces usadas, a veces abandonadas, que hablan de vestigios, de memorias, de una serie de cosas que para mí, cuando visito un sitio, van teciendo una historia que no es la mía, ¿no? Es muy importante para mí cuando trabajamos fuera de México y trabajamos en sitios que no son propios, con historias que no son propias y con contextos que a veces no entendemos, poder recabar toda esta información en la idea de poder hacer algo para ese sitio, para ese paisaje, para esa historia, ¿no? Que aunque no es nuestra, podemos lograr a través de observar y de absorber. Todas estas estructuras en uso o en desunto que nuevamente hablan de tiempo porque muchas están erosionadas o destruidas y que a veces son remanentes inutilizables, pero que tienen una carga de memoria como muy fuerte, ¿no? En base a todo ese recorrido, voy siempre tomando notas, haciendo secciones, haciendo perspectivas de las cosas que a mí me parecen relevantes, importantes, y que cuando llegamos, cuando llego al taller, al estudio, se mueven, pues, los elementos de esta bitácora para ir empezando con el equipo a hacer la conceptualización de los proyectos, ¿no? Después, hablando de ya, ya hablamos del tiempo y hablamos de memoria del sitio. ¿Perdón? No, nada, nada. Se escucha, se escucha muy bien. Perdón. Entonces, ya hablamos del tiempo y la memoria del sitio. Ahora era importante hablar del tiempo y la persona, ¿no? Esta imagen de Tarkovsky que en mi mente siempre es ese hombre en un contexto congelado, un momento preciso, pero con un espacio que habla de muchas cosas, no habla del abandono, de la erosión, del tiempo, de la memoria. Entonces, ahora poder entender toda esta cuestión contextual dentro del microcontexto, digamos, de una persona, ¿no? Más croquis de entendimiento en sitio, discusiones en sitio sobre qué áreas funcionan para qué cosa, asoleamiento, las vistas, el viento muy fuerte que viene del sur, el ruido de la carretera. Entonces, todos estos croquis me gusta llevarlos a las presentaciones para volver otra vez de una manera más humana la conversación y menos técnica, ¿no? Cada vez me interesa menos usar la técnica de la computadora para transmitirles ideas tan sencillas a mis clientes como la lectura de un sitio, ¿no? Entender esa persona que no es una, son varios, pero hablo del individuo para ser más abstracto, pero el individuo y la persona en este sitio moviéndose, yendo y viniendo, entendiendo, disfrutando, descubriendo, porque cuando hacemos casas me gusta pensar desde un inicio que no son nuestras, que son que son casas o edificios que va a habitar alguien más con otras intenciones, con otra historia y con otros sueños y que es para ellos que debemos de diseñar estos espacios, ¿no? Entonces, pues cada cliente tiene sus sus intenciones, sus sueños y en este caso este cliente Benjamin hablaba mucho del lucho de la casa, me decía, para mí la casa es simplemente el refugio para el momento en el que no voy a estar haciendo todas las actividades que me gusta hacer en este lugar y me habló de sus veleros, de sus bicicletas, de las motocicletas, del coche, de su taller, del garage, de donde guarda todo el tema de jardinería y un poco este croquis habla de ese movimiento, de ese flujo diario en todo momento del día que para él era era sumamente importante que yo entendiera, ¿no? Entonces, hay veces que un cliente tiene ciertas intenciones, repito, en este caso la de él era algo que a mí me parecía sumamente interesante y era y era esa parte de entenderse en el exterior de lo que me pedía diseñar, ¿no? De las actividades, de las motivaciones de visitar el sitio, ¿no? Que muchas veces se nos olvida que para eso son estas casas de campo, ¿no? De arquitectura, de forma y de luz, la gente tiene sus intenciones propias, ¿no? Entonces, en este caso, el diseño de la casa tenía que entender esta intención muy personal de ello, ¿no? Nuevamente, imágenes que ponían o ponen al humano en ese contexto y en un momento, imágenes que me dejaban hablar con él nuevamente de la melancolía de un sitio, de la memoria, de cómo para mí las casas que diseño pero las casas que viví tienen que ver no nada más con la arquitectura sino con lo que viví, ¿no? Los recuerdos gratos y no gratos, las memorias familiares de amigos. Entonces, estas imágenes me permiten platicar con él sobre estas cuestiones que, repito, son intangibles totalmente en una presentación digamos abocada a la arquitectura meramente, ¿no? Hablar también de sus historias, ¿no? Siempre les pido a mis clientes que me muestren físicamente pero después también a través de imágenes personales suyas, su historia, ¿no? sus intenciones, cómo viven los sitios y estas imágenes son de momentos de ellos, podemos ver comidas, podemos ver recorridos en el campo, eventos sociales, pero con la intención de, como les decía, absorber historias, sueños y momentos que no son míos y poderlos ir plasmando e impregnando en nuestro proyecto para que realmente se sienta o se logre que los proyectos sean para las familias para las que trabajamos, ¿no? Y de alguna forma también durante la presentación he entendido que cuando el cliente conecta con las imágenes visuales se relaja totalmente, digamos, baja la guarda y se une a la conversación, ¿no? aquí voy a hacer una pausa o un paréntesis para hablar de lo que mencionaba al principio, de cómo ser eficientes y efectivos en la manera en la que transmitimos. Muchas veces se nos olvida que los clientes no tienen las referencias que nosotros tenemos, no leen lo que nosotros leemos y no tienen una formación arquitectónica como la que nosotros tenemos. Entonces, poder conectar con cosas que a ellos les parecen más relevantes o que a ellos les parecen más familiares me ha permitido tener un diálogo totalmente distinto que el que tenía yo en la escuela con mis maestros, ¿no? Entonces, estas imágenes son simples gestos que para mí han logrado provocar una conexión mucho más grande con mis clientes, que la referencia típica arquitectónica que siempre queremos plasmar. Estas son imágenes de nosotros en ese sitio, en esa visita, conociendo amigos de ellos, conociendo sus actividades, sus intenciones. Entonces, nuevamente, la manera de conectar, ¿no? Después viene la preexistencia que siempre es muy importante en nuestro trabajo, pero aún más llegando a un sitio con una carga de historia tan grande y tan ajena a la mía, ¿no? Entonces, poder tener estas imágenes de referencia que nuevamente abro un paréntesis, no son referencias arquitectónicas mías o referencias de Pinterest del cliente, sino son referencias de la memoria que ellos tienen y que el sitio les da, ¿no? Y poder partir una discusión de cómo las referencias deben relacionar con un sitio, con un vernáculo, con la historia, y no con lo que yo quiero o lo que ellos quieren, ¿no? o lo que demanda el sitio. Fotografías de sistemas constructivos de lugares que visitamos, formas que tienen que ver con cómo se controla el clima, pero también cómo se controla el tiempo, ¿no? Era como muy importante para nosotros entender la arquitectura de la zona tiene la forma que es el resultado de la evolución en el tiempo, ¿no? Las personas normalmente hacen su casa, después hacen un anexo para crecer la casa o para hacer un taller, y esa forma, esa tipología, no es arquitectónica, es la suma de elementos arquitectónicos. Entonces, esa parte es como muy importante cuando visitamos un sitio con mucha historia, porque repito, la tipología no es arquitectónica, sino de la suma de esfuerzos arquitectónicos en el tiempo, ¿no? Materialidades típicas y atractivas, ¿no? Como la piedra, y después también entender la referencia de algo que a mí me parecía muy importante a título personal. Esta imagen es una pequeña casa que no está en la zona, está en otra parte de la isla, en Wales, es la casa en donde grabaron Jimmy Page y Robert Plant, el primer disco de Led Zeppelin. a mí me encanta la música, un poco varios instrumentos y es algo que es parte de mi ADN, sin embargo, en este caso no quería yo hablar de la música como un tema relevante, sino más bien entender cómo en un paisaje rural, en una arquitectura tan modesta, podía haber una carga intelectual tan potente, con esto quería yo hablarle al cliente de lo difícil que me resultan a veces los encargos pretenciosos, los encargos de la gente que entiende la empresa como algo físico y por lo contrario entender cómo en sitios como esta pequeña cabaña podía haber tanta riqueza artística e intelectual inclusive quizás económica sin la necesidad de esta ostentosidad o de esa pretensión arquitectónica, entonces con esta foto ampliamos muchísimo la conversación a todo esto a encontrar similitudes entre él y yo hablamos de cómo él había crecido con padres hipis de la época hipi y cómo él había crecido de una forma con toda esta música y cómo le encantaba el espíritu de lo que yo le estaba mostrando para entender el espíritu de la casa nuevamente croquis de esa cabaña que todos tenemos en la memoria esa cabaña heidegariana que siempre tiene un cliente cuando cuando se se cuestiona el salir de su rutina querer salir de la ciudad y poder tener un retiro y hablar de de su de su paisaje ¿no? es una imagen de aérea de del sitio en donde está el terreno el terreno que ellos tienen que se ve o apenas se entiende aquí y la intención de este dibujo era plasmar el contexto de toda esta playa que les digo que va va y viene que crece y decrece que a veces es un pantano a veces es una playa perdón a veces es un pantano a veces es mar de todas las parcelas que tristemente se hicieron que han hecho en el tiempo y que han acabado con deforestando el New Forest de la carretera que tiene como límite entre lo público y lo privado y también irle mostrando el cómo dibujamos en la oficina y aquí hago un paréntesis porque estamos hablando con alumnos cómo dibujamos en la oficina de una manera más personal lo que hemos hecho con el tiempo es digitalizar todos los croquis que hago para poder con esos vectores dibujar en computadora que desgraciadamente no podría yo hacerlo todo entonces estos planos van hablando de la manera personal en la que yo siempre quiero involucrarme con los proyectos en la manera de cómo producir con una imagen con una estética que nos identifique cada vez me parece más importante identificarnos en este mundo tan globalizado con las tecnologías tan globalizadas y estandarizadas porque cada vez la digitalización y la visualización de la computadora hace que las oficinas tengan menos identidad estos dibujos tratan de que podamos tener en la oficina una identidad un poco más propia cierro el paréntesis entonces bueno este es ya el sitio con una serie de preexistencias a veces construidas a veces apenas chozas para guardar cosas una maqueta apenas conceptual en aquel momento del sitio de las estructuras existentes en esta zona como en muchas otras de Europa uno no puede construir más allá de lo construido eso quiere decir que para hacer una casa nueva hay que tirar una casa existente si es que se puede tirar evidentemente entonces entender que todas las pequeñas construcciones que él tiene la propiedad y se pueden demoler se vuelven los metros cuadrados que permiten hacer la casa nueva entonces esta esta es ya la la propuesta de la casa y en estas imágenes lo que pretendía hablar con él era todo lo que ya vimos en imágenes la preexistencia de sistemas constructivos la idea de formas que se ensamblan para evitar una masa muy grande para evitar una forma muy rígida y entender el paisaje que se ha ido construyendo a través de anexos y extensiones hablar de cómo esta casa se desintegra para recibir todos los flujos de cómo él quiere moverse entre las distintas actividades y espacios que pide y cómo nuevamente la casa ya posicionada en la parte más alta de la loma funciona dentro del paisaje insistir en cuestiones como la calle y el ruido que provoca y el por qué la casa se va muy atrás del límite entender esta situación de la lejanía al odio que es ver al mar a veces suena fácil pero es muy complicado convencer a un cliente de no estar al límite de su propiedad y ver el mar de manera inmediata es difícil vender el concepto de de tener que respetar el entorno de tener que desaparecer en un paisaje gracias por suerte en este en este ejercicio el cliente entendió todo de maravilla una casa que repito se va tejiendo de diferentes elementos van creando una forma repito que más que una forma es la suma de varias también con la intención de imaginar que si en el futuro la casa quiere crecer o desprecer puede hacerlo sin comprometer al proyecto arquitectónico hablamos mucho de de los sistemas constructivos existentes y preexistentes de esos muros de piedra que hablan de la memoria de estos edificios colapsados que vimos en las fotografías y de cómo este ensamble de pequeños pabellones provocan una tipología que para mí es como muy típica de la zona una sección que hace entender la casa nuevamente en el contexto la planta de conjunto la planta de conjunto que describe el sistema constructivo que para nosotros es sumamente importante entender desde el concepto nos gusta diseñar arquitecturas que se forman de sus procesos constructivos más allá de buscar la forma por la forma creo que muchas veces el sistema constructivo puede crear una atmósfera increíble y que no es necesario hacer ese gesto constructivo retomar la idea de todo eso que habíamos visto en la madera de las retenciones de la playa como un recurso para tejer la nueva casa para tejer el paisaje de la nueva casa y para hablar de esa relación con con el con el contexto vernáculo del paisaje la planta arquitectónica que creo que ahorita no no tiene mucho caso meterme al detalle que me metí con el cliente cuando le presentaba su casa pero que que habla de una casa con un área común para comer y para para estar de un cuarto de lectura y televisión un par de recámaras la relación con todos los espacios para guardar veleros para guardar las bicicletas para guardar jardinería ir entendiendo en sección nuevamente los sistemas constructivos los sistemas de volúmenes la materialidad y después las imágenes que hablan por sí solas pero que recuerdan todo lo que lo que insistí durante el proceso de la plática con él nuevamente tratar de hablar más con croquis que con renders insistir en la tectónica del proyecto la suma de lo digital y el croquis me gustaría poder presentar solamente con croquis pero a veces podría resultar como falta quizás de tiempo espero algún día lograr que los clientes me permitan solo hablar con croquis más representaciones de plantas para entender en este caso el sótano más imágenes de este ensamble de pequeños pabellones que se construyen de madera pero después se contienen por estos muros sueltos que hablan de la memoria del sitio pero que también van provocando una cosa importante que es evitar el vidrio algo que cada vez trato de hacer más énfasis en los proyectos es el uso del vidrio la poca privacidad que provoca el vidrio los reflejos que provocan de noche los vidrios y de los tilk muchas veces es un espacio interior hecho de vidrios y los reflejos que provoca entonces estos muros van tratando de mitigar esas fachadas acristaladas y mitigar repito los reflejos que es algo que también en el sitio les preocupaba crear arquitectura contemporánea en un sitio con tanta historia es complicado al tratar de hacer uso de materiales y de tecnologías que no existían hace 200 años el vidrio es un tema importante para quienes preservan la arquitectura del sitio pero insisto para mí también lo es por todo lo que provoca el vidrio más ideas en este caso interiores a través de cómo construir imágenes de referencia nuevamente para en esta etapa conceptual porque esto fue un proyecto esta es la presentación del proyecto conceptual de cómo imaginamos a través de referencias de otras latitudes el que puede habitarse la casa la arquitectura para esos interiores algunas ideas de intenciones futuras respecto a mobiliario a intenciones de iluminación y conjunto también es importante ir tejiendo durante la presentación el proyecto por momentos por atmósferas por recorridos y después ya hablar del conjunto a mí me cuesta mucho trabajo develar el proyecto completo sin poder ir tejiendo la historia de los distintos momentos porque de alguna forma se pierde como la emoción o la sorpresa durante la presentación y esta parte creo que no tiene caso verla es toda la parte obligada de los metros cuadrados que se requieren porque como les decía solo pueden construir ciertos metros cuadrados y bueno con eso terminamos la presentación de esta casa y no sé si valga la pena que brinque al edificio o que pausemos para charlar y descansar un poco no, no yo creo que estás creando un clima que tiene sentido seguir hay mucha gente preguntando y viendo y muy interesada por los dibujos me parece que yo seguiría no sé es algo que vos quieras pausar no, yo un poco para no volverte dios a la presentación si hay preguntas si hay inquietudes podemos hacer una pausa breve y luego continuamos pero como digan no, no creo que creo que el clima creo que el clima que se está generando con 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 me parece que va de la perfecto bueno entonces ahora vamos a a cambiar radicalmente de de proyecto y vamos a hacer el momento en el que se atrapó mi computadora a ver ah, es que ya entendí estamos viendo la última de las imágenes ok perdón entonces bueno cambiamos radicalmente de geografía ahora esto es un proyecto que estamos desarrollando en la ciudad de México eh cambia totalmente la la cuestión de quién es el cliente el cliente es un desarrollador es es un negocio tiene 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 el reto de tenerse que vender a un tercero ¿no? a un grupo de personas que habitarían este proyecto y pues obviamente el ambiente de la conversación es totalmente distinta ¿no? tenemos que dejar a un lado todo el bagaje que puede transmitirse para una familia para una persona y tenemos que entrar en entender que ahora hablamos con un grupo de inversionistas nadie es al respecto la mayoría son personas con con MBAs abogados uno que otro constructor de vez en cuando y nuevamente el cómo ser efectivos a transmitir la información y nuestras inquietudes a ese foro que será como muy distinto el caso de este edificio que llamamos Tezonte es un co-living en la parte centro de la ciudad de México no en el centro histórico pero en la parte centro en un lugar sumamente privilegiado por la conexión que tiene con su entorno con la infraestructura de la ciudad y con los hitos más importantes de la ciudad y comenzamos queriéndole transmitir al grupo de clientes para nosotros que es un co-living co-living quizás ya para los arquitectos es algo que existe en nuestro lenguaje rutinario pero para los nuevos inversionistas en México no lo es y con eso queríamos queríamos hablarle de el entendimiento de cómo se ha ido dando el co-living como una cuestión natural y no como una invención comercial ¿no? la ciudad de México como muchas en el mundo y me atrevería a decir que como en Buenos Aires el espacio doméstico ha ido cambiando según las generaciones en el tiempo ¿no? en esta lámina vemos tres imágenes de lo mismo vemos una casa una casa más compacta hasta una sumamente compacta y esto es algo que ha sucedido en las ciudades en toda por una evolución natural en las en las ciudades ¿no? pero entender que es la misma gente que es la misma la misma familia la misma persona la que ha ido cambiando de espacio por no cambiar de sitio ¿no? entender cómo hemos ido reduciendo nuestros espacios privados en favor de mantenernos en sitios eficientemente localizados y cómo hemos cambiado o hemos sacrificado esos espacios grandes por espacios pequeños que contienen espacios más grandes colectivos ¿no? que tienen parques que tienen banquetas que tienen espacios comunes ¿no? y que de alguna forma la suburbanización de las ciudades ha olvidado ¿no? la gente a veces deja las ciudades para irse a los suburbios y mantener el espacio de la privatización pero pues hay quienes no no quieren hacer eso y quieren mantenerse bien localizados ¿no? entonces estas imágenes y estos planos hablan de cómo en la ciudad de México hacia los 30 teníamos estas casas enormes para familias con mucha capacidad económica por arquitectos muy importantes como Adam Oguari que hizo edificios sumamente importantes en la ciudad de México y cómo 15 20 años después estas mismas familias tuvieron que emigrar un poco más compacto en edificios con el mismo poder adquisitivo y la misma intención arquitectónica por arquitectos sumamente importantes como en este caso Mario Pani Francisco Serrano y que en zonas similares o en barrios similares iban provocando como decía espacios más pequeños pero con el privilegio de estar bien localizados y más adelante perdón no más bien al mismo tiempo en la historia fuimos obteniendo viviendas de distintos costos ahorita hablé de vivienda por así decirlo triple A para gente muy privilegiada y al mismo tiempo teníamos estos ejemplos muchas veces hasta de los mismos arquitectos para otros sectores socioeconómicos estos son departamentos de bajo costo que se estuvieron haciendo en los ciencos que se estuvieron haciendo en los cincuentas y que hablan de de los mismos espacios con la misma riqueza arquitectónica para un sector distinto estos son imágenes que reconocerán del mismo del mismo tema pero en otras latitudes ¿no? de entender cómo ese espacio se fue reduciendo por razones obvias pero no perdió riqueza arquitectónica de cómo estos microespacios en unidades de vivienda hasta de 24 metros cuadrados por arquitectos en todo el mundo han solucionado o han provocado espacios interesantes y cómo de la de la casa enorme hasta este espacio no hemos dejado de ser los mismos humanos y hasta quizás con la misma capacidad económica es simplemente entender o hacerle ver al cliente que en la en la forma en la que perdemos el espacio es por ganar cuestiones de comunidad cuestiones de conectividad y cuestiones de estar eficientemente localizados ¿no? Entonces entendiendo que que esa familia burguesa pasó de una casa muy grande o un departamento muy grande y luego dejó que sus hijos se tuvieran que acercar de nuevo a la ciudad a espacios sumamente reducidos entendemos que el comportamiento que el comportamiento de la familia pues ha ido cambiando a ya no ser una familia tradicional donde hay padres e hijos sino que hoy día podemos convivir con las familias o con las personas con las que vivimos en una misma edificación por así decirlo imaginar que si uno dejó la casa de sus padres y a sus padres al habitar espacios más pequeños no debería perder la relación humana que tenía con sus padres y que la pueda ganar con los vecinos empezar a imaginar que el edificio de vecinos que no se conocen no tiene ningún sentido en el tejido social de un edificio y más bien entender qué pierde uno con el espacio y qué gana con el espacio que comparte al final el día el co-living es eso es renunciar a los espacios que no son necesarios para la individualidad y ganarlos para la colectividad pensar que dejo de tener una sala que dejo de tener una lavandería que dejo de tener un espacio amplio pero lo lo construyo junto con mis vecinos para usarlo de manera común ustedes lo entienden porque como arquitectos entendemos muy bien el concepto de co-living pero para un compañero no es fácil entender financieramente cuál es el valor de hacer el co-living hoy día en las ciudades entonces hablando de esa historia que es común que no es ajena para ningún cliente empezamos a hablar de lo que es un edificio en su contexto insistimos en que un edificio no es un objeto sino es una aguja que se mete en un cuerpo de manera de acupuntura es algo que se suma a una serie de cosas existentes y que no se crea de manera aislada y dentro de ese edificio entender que está como decíamos lo colectivo está lo privado y está lo contextual si uno quiere si uno quiere hablar de un edificio que se va a conectar con una ciudad y que va a sacrificar espacio personal en pro del espacio colectivo nos parece como muy importante entender estas tres dimensiones lo privado lo colectivo más lo colectivo de la ciudad estas son imágenes que hablan de cosas que también para cualquiera para cualquier arquitecto urbanista son lógicas pero es entender como un edificio eficientemente localizado tiene que tener a no más de 15 minutos caminando y en bicicleta todos los servicios necesarios así como todos los elementos que pueden hacer la vida de una persona en cuanto a entretenimiento descanso y interconexión con la comunidad ¿no? entender los sitios y los hitos que rodean nuestro proyecto monumentos espacios públicos edificios importantes en el tiempo infraestructura entender ese contexto y su materialidad entender el cómo se ha ido construyendo la ciudad de México en cuanto a sistemas en cuanto a materiales en cuanto a lenguajes y estas son imágenes de ese contexto que a manera como muy focal tratan de empezar a entender lo que nos parece muy relevante de la expresión de la arquitectura de nuestra ciudad ¿no? Imágenes que hablan más de la conectividad que demuestran cómo este sitio está conectado a líneas de metro a líneas de metrobús líneas de RTP a varias ciclopistas a muchas estaciones de ecovici ecovici es el sistema que tenemos de bicicletas dentro de la ciudad trollebus ¿no? entonces empezar a entender que otra vez el valor de un edificio está en su conexión con el sitio y no con meramente el edificio per se ¿no? Entender que hoy día necesitamos edificios conectados al sistema existente y que tenemos que dejar de construir cajones de estacionamiento debemos incentivar el uso del transporte público y que esto debe de verse no nada más como un tema para personas que no pueden tener un auto sino para las personas que no quieren tener un auto ¿no? Eso también nos ha costado mucho trabajo en la Ciudad de México pero lo hemos logrado y es es esta teoría de de cómo de cómo entender la riqueza de una ciudad cuando no cuando el pobre puede comprar un coche sino cuando el rico puede subir al metro entonces en ese en ese concepto que muchas ciudades han logrado hacer es que hemos empujado que en México los desarrolladores y los inversionistas le apuesten a hacer edificios sin cajones de estacionamiento y que la gente huche el transporte público y evidentemente se vea beneficiada de no construir los los cajones de estacionamiento nuevamente un collage de lo más importante en una ciudad que es el uso mixto entender que 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 el gran error en las ciudades ha sido la zonificación y entender que que ciudades como el centro o más bien zonas como en el centro de la Ciudad de México y que no existan zonificaciones han hecho que que el tejido sea mucho más interesante nuevamente los hitos del barrio del sitio en el que estamos emplazando el edificio y todas las actividades que existen esto para nosotros son cuestiones como muy comunes pero les puedo platicar lo que hay alrededor que son sitios como cafés el café Habana el frontón México la plaza de la Ciudadela donde pasan todos los días un sinnúmero de actividades culturales y sociales la Ciudadela que es un edificio que hoy día tiene muchísimas actividades y bibliotecas y acervos en el interior y bueno entendiendo esta parte importante contextual de historia y y de entendimiento de lo que es el co-living a este cliente era muy importante poderle hacer ver lo intangible muchas veces hoy día las ciudades o los edificios se han ido diseñando no por arquitectos sino por las circunstancias del arquitecto los edificios cada vez más tienen la forma de lo permitido que de lo diseñado tienen cada vez más la la moral y la constitución que permite la normativa más allá de de los anhelos de un diseño arquitectónico y todo esto es a lo que yo llamo intangible unas cosas que no podemos poner sobre la mesa y tocarlas ¿no? si podemos ponerlas sobre la mesa y hablarlas y y muchas veces repito no nos damos cuenta que eso rige a los proyectos entonces en este en este caso era como muy importante hablar con el cliente de ese contexto intangible que va a ser importante explicárselos a ustedes porque quizás no conocen la ciudad de México el primero es la normativa que eso se aplica en todas las ciudades y es es esa esa regulación esa serie de de normas que hablan de cómo debe de ser un edificio en relación a su altura a su densidad a su continuidad con los vecinos a la sombra que proyecta sobre el contexto y en fin cosas que todos sabemos pero que repito muchas veces no están dentro de nuestro lenguaje inicial y por ejemplo esto es una imagen que le presentamos al cliente diciéndole esto es lo que nos permite la norma diseñar como edificio entonces poderle transmitir esta esta a veces atadura que tenemos como arquitecto como algo sumamente relevante lo segundo intangible que también es muy importante para nosotros en la ciudad de México es la geotecnia de nuestra zona central de la ciudad el valle de México es una cuenca rodeada de una serie de volcanes y montañas que provocaron que en el inicio fuera un lago que hoy día no existe físicamente porque nos devoramos ese lago urbanizando pero que la memoria siempre nos recuerda porque en la época de lluvia se inunda y ese lago vuelve a aparecer eso es intangible y también es intangible el subsuelo esta imagen habla de esa cuenca que es lo que se ve en grises y de todas estas montañas y volcanes limítrofes que provocan tres grandes distintas zonas en la ciudad en la ciudad de México la primera es la gris que se ve aquí en sólido la gris queda y esa la que nosotros llamamos zona del lago es donde aún hay un subsuelo con acuíferos cada vez más escasos pero lodos no hay tierra firme después viene una zona gris más oscura que es la zona de transición que muchas veces nosotros llamamos la playa que es ese punto entre la montaña y el lago y después por último la zona de loma las montañas y demás y evidentemente cada una de ellas tiene una constitución totalmente distinta que hace que los edificios tengan que diseñarse de una forma totalmente diferente nuestro edificio está en la peor zona de la ciudad que la zona del lago es este círculo rojo que se ve aquí hablando un poco de historia cuando se inicia la verticalización en la ciudad de México se hace al mismo tiempo o poco después que muchas otras ciudades en el mundo y pues los edificios que se empiezan a ver en la ciudad de México como la torre latinoamericana de Augusto Álvarez son edificios con una carga visual enormemente similar a lo que estaba pasando en los otros contextos podría parecerse a lo que estaba sucediendo en Nueva York posteriormente empiezan a llegar sismos y los edificios que habíamos diseñado con esa infinitud de verticalizarnos y de internacionalizarnos se ven afectados y empiezan a aparecer estas imágenes que son los refuerzos de aquellos edificios los que quedaron y con esto habría yo la discusión con el cliente de entender pues como la historia de nuestro subsuelo en nuestros edificios se empieza a ver plasmada y se empieza a generar un entendimiento de como esto es lo que queríamos y esto es lo que nos empezaba a tener que suceder por la realidad de nuestro suelo recientemente se provocaron este tipo de estructuras es un edificio de Don Greta y Rogers que a mi entender es como una mezcla entre ese anhelo de la verticalización de la internacionalización arquitectónica pero con un lenguaje que entiende ese subsuelo tan complicado que teníamos y de esta forma le explicábamos al cliente que no era arquitecto como había ido mutando nuestra manera de construir y diseñar en base al entendimiento del subsuelo y de los sismos que habíamos ido viviendo en la historia al mismo tiempo había otra corriente en el tiempo mucho más estereotómica que hablaba de la masa y que hablaba de formas mucho más sólidas y menos tectónicas como las de las imágenes anteriores desde un inicio desde las pirámides desde loquitos y edificios como las torres de satélite como la cultura económica y un par de edificios que hay en Polanco y con esto abriamos la discusión de cómo había dos maneras de entender los rascacielos en México los tectónicos y estereotómicos y que en el lenguaje más sencillo hablaba de esos edificios delgados muy finos casi queriéndose desvanecer contra estos edificios brutalistas sólidos pero que en el contexto de nuestra ciudad se entiende como hecho diferentes subsuelos diferentes formas de construir específicamente para un sitio como el que es la ciudad de México con este croquis en muchas pláticas hablo de lo que es para mí esa cultura arquitectónica del país y que tiene que ver con lo que sucede arriba y con lo que sucede abajo Octavio Paz decía que los mexicanos eran esta corteza entre el cielo y la tierra una delgada corteza que existía entre todo lo que había en la parte superior las deidades las creencias nuestro clima y todo lo que sucedía por abajo también en cuanto a lo mismo esas mismas deidades esas mismas cuestiones y como hemos sido siempre una sociedad aplastada por estos dos mundos y tenemos el reflejo de ese de ese de ese de ese contexto tanto crítico como cultural somos una sociedad conquistada aplastada que ha que ha salido adelante a través de entender de dónde van y hasta dónde van este croquis habla de esa corteza que yo me imagino cuando creamos la arquitectura que tiene que ver con todo lo que hay abajo y todo lo que hay arriba como nos tiembla en la ciudad de México como nos llueve en la ciudad de México y como la atmósfera que creamos para vivir esa corteza que decía Octavio es el resultado de todo ese análisis cultural contextual paisajístico histórico y demás la estructura para un edificio de 27 pisos pues resulta realmente importante y teniendo ya ciertos análisis estructurales por parte del ingeniero con quien trabajamos nos atrevimos a adelantarlos en la etapa conceptual para hablar con el cliente sobre nuestras intenciones y estas son las resultantes típicas de los esfuerzos que pide el modelo estructural en una zona como la en la que estamos y pues al ver esto podemos entender por qué la forma de las torres que vimos las crucetas que pueden ir entre distintos niveles en cada nivel y que van haciendo esfuerzos para conectar los marcos rígidos de la estructura esto sucede en muchas ciudades con la misma situación de subsuelos y telúrica al mismo tiempo que estábamos haciendo este proyecto estábamos construyendo este edificio en una zona totalmente diferente en otro estado de la república que es San Luis Potosí y al estar como haciendo el proyecto en México y construyendo el proyecto en San Luis encontramos veamos que había una similitud en el tamaño del núcleo de circulaciones del edificio que estábamos haciendo en San Luis con el edificio que estábamos haciendo en la Ciudad de México este es el núcleo a escala del edificio de San Luis y este es el terreno que podemos construir en la Ciudad de México y entonces como ven es exactamente lo mismo hay una diferencia de 45 metros cuadrados pero imaginando esto como un objeto es idéntico entonces nos atrevimos a involucrar ese proyecto para hablar con el cliente sobre su humilitud y recordar un poco el cómo se han ido haciendo todos los edificios altos en el mundo como los 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 cores que llaman en Estados Unidos los núcleos se construyen de una manera muy estereotómica muy rígida que funcionan como columnas vertebrales se hacen muy rápido y después van rodeando o adosando luchas o alimentos que van provocando los espacios habilitables de los edificios y en estas imágenes pues se ve eso se ve como como en Chicago las Marina Towers se iban construyendo detrás del cilindro del núcleo el Shard en Londres es lo mismo y después tres imágenes no son edificios que son las torres de satélite algún silo me imagino o o o estructura industrial pero pero que se leen de esta forma repito estereotómica y de muy rápido de muy rápida constructividad regreso a las imágenes del núcleo que estamos haciendo en San Luis y pues es eso es un núcleo de concreto con color con una textura que queríamos lograr pero que se fue construyendo de una manera muy rápida y muy eficiente entonces entendiendo ese paréntesis aquí hay otros edificios la torre en Barcelona una torre preciosa que se hizo recientemente en la Ciudad de México y que hablan de ese sistema constructivo estereotómico más rígido y rápido entonces bueno entendiendo todo ese bagaje esta plática duró muchísimo y fuimos teniendo pausas para ir como absorbiendo información y debatiendo es que queríamos presentar el proyecto y el porqué de su el porqué de su ser entonces hablábamos de la normativa hablábamos de esa envolvente máxima que nos permitía la normativa ya con la idea de la estereotomía de este edificio que queríamos imaginar después hablar un poco de esas intervenciones ya arquitectónicas quizás estéticas sobre la envolvente para para provocar algo algo no voy a decir este se me fue la palabra vanidoso pero pues sí de una estilización de esta normativa la envolvente propuesta y esa envolvente entendida con el sistema de estructuración entonces en esta en esta en este viaje de láminas pues se entiende claramente que el edificio es el resultado de una serie de cuestiones muchas veces intangibles otras no que no tienen que ver con 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 el objeto o con la forma que muchas veces buscan sino con con todo este entendimiento y toda esta reacción y como a veces entender como arquitectos que muchas veces diseñamos estrategias más que más que objetos sobre todo en este tipo de situaciones con tanta complejidad yo cada vez entiendo más que somos unos estrategas que buscan llegar al puerto con todas estas situaciones técnicas económicas y físicas entonces bueno esta lámina explica toda esta historia y después aterrizábamos en entender que ya habíamos dejado al humano atrás habíamos comenzado hablando de la evolución de la casa de la familia del individuo en esta nueva familia en lo colectivo pasamos un tiempo largo hablando del subsuelo de técnica y demás entonces queriendo regresar a ese humano que vive en un piso 14 27 y que nuevamente la intención vuelve a ser hablar de él ¿no? de ese zoom de ese pequeño estudio de ese pequeño espacio que es un refugio nuevamente entender que el fin quizás final de la habitación de la casa es la del refugio y ese ese momento en el que el pequeño espacio se vuelve esa cueva ese ese nicho en la montaña y la relación que que provoca estar ahí dentro hacia un contexto ¿no? entonces imaginábamos de manera conceptual este esta pequeña cueva contemporánea sobre ese paisaje o jungla urbana que es la la ciudad de México y entender que nuevamente es hablar de esa experiencia interior es hablar de ese momento privado pero creado por esta esta atmósfera o situación de toda la parte que acabo de explicar esta imagen es quizás esa esa serie de imágenes que vimos de cómo pasamos de la normativa la estructura de manera isométrica entender que hay una pequeña preexistencia que es esa se me olvidó comentarles que es una fachada existente sin un edificio atrás cuando nosotros llegamos al proyecto ya no había edificio ya se había demolido y por lo que daba queda la fachada que tenemos que respetar entonces eso es un elemento que que eran los primeros tres pisos del edificio y que de alguna manera teje con la historia y con su contexto peatonal imágenes de unas maquetas muy sencillas de concreto con color que hicimos para 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 hablar ahora sí de un objeto ahora sí hablar de una forma y de una masa recordar todas las texturas los colores de las piedras volcánicas del sitio de las de las de los colores de esos de esas piedras y cómo la ciudad de México se ha ido construyendo a través de estos materiales que son sumamente fuertes sumamente explosivos imaginar este edificio cómo se conecta con su subsuelo de manera casi casi inmediata porque no hay sótanos no hay estacionamientos nuevamente hablar de unos dibujos que tienen que ver con croquis que tienen que ver con cómo trabajamos las cosas de manera personal ir entendiendo este edificio su simultación en su contexto croquis de de esta idea o de ese momento cuando empieza a afinar el proyecto sus divisiones constructivas y demás empezar a imaginar cómo se debía de formar la ventana de esa masa y concluir que la forma más sencilla era dejar los vacíos que el estructurista nos permitía aquí hay un ejercicio más arquitectónico de imaginar perforaciones y en esto de la derecha era esa conclusión de decir bueno dejemos que el sistema constructivo sea la expresión del cursuelo y de las reacciones y que el edificio se vuelva nuevamente el resultado de todas estas cuestiones entonces casi casi esa estructura que se construyó como un corazón de edificio como un silo como las torres de Barragán y que con las simples perforaciones permitidas por la estructura se puedan volver habitables esas pequeñas cuevas y pequeños estudios que están por todo el edificio entender esta preexistencia de la casa antigua de provocar la venta baja como algo común cuando hablábamos del co-living y demandar todas las áreas comunes de todos los departamentos hacia lo común también hablábamos de privilegiar la ubicación de lo común evitar dejarle el pH al más rico y más bien darle la parte más alta del edificio a todos y lo mismo con la planta baja conectarnos dejar que haya programas públicos en la parte baja y fortalecer repito lo colectivo del edificio y lo colectivo de la ciudad me voy rápido con las plantas pero son la planta baja que habla de lo que acabo de mencionar es meramente pública con restaurante las circulaciones verticales que como pueden ver son sumamente grandes para el tamaño del terreno este lobby que nuevamente habla de la expresión estructural pocas cosas se le suman realmente la atmósfera la provoca la estructura del edificio otros croquis menos realistas que nos permiten hablar de lo que nos interesa más allá de lo que llama la atención este lobby en un cuarto piso esta parte quizás ahorita no es muy importante pero con el cliente sí donde se habla de todos los metros cuadrados de las distintas unidades que se van creando tenemos estudios que van desde los 43 hasta los 87 metros cuadrados estos micro universos que tienen lo mínimo necesario para mandar todo lo que no es vital y que se puede compartir en otras áreas esta esta cueva en lo único es el edificio en su contexto histórico cual y urbano hablar de de esa parte más importante que siempre es la parte más alta del edificio como algo público imaginar que si le hemos quitado a la unidad el estar la lavandería el lugar de tele y una cocina amplia dárselo a estos espacios para provocar la convivencia con más personas imaginar que la parte más alta del edificio es esta área de comida abierta de comida cerrada que te permita poder repito convivir con tus vecinos o traer los invitados un paso mucho más grande no al estudio pequeño imaginar lugares de estar para ver lo que la gente ve deportes películas demás cosas para convivir cuando cuando no se cuando no se come y también imaginar quizás un área de de agua entendiendo que cada quien tiene un estudio en un baño pequeño y convivir quizás en un en un espacio repito de agua de 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 introspección de manera común y creo que esta es la última imagen que habla de ese de ese contexto de lo que es Avenida Reforma el Colón el Hotel Imperial algunos edificios nuevos que se han ido construyendo allá atrás y con eso en fin explicamos el concepto de este proyecto que ahora está en etapa ejecutiva pero que nuevamente con los dos ejercicios trato de abrir ahorita un diálogo pero también de haber como expresado cómo nos comunicamos con los clientes cuáles son nuestras intenciones e inquietudes cuando diseñamos y cuáles son eh nuestras preocupaciones o o nuestras nuevamente quizás inquietudes de cómo hacer la arquitectura para nuestros clientes para los sitios para las ciudades y para los contextos de cómo hacer la chau de de